Muy buenas a todos y bienvenidos a la Liga Zapum Programa Más, os traemos las mejores imágenes de la jornada. Tuvimos un domingo muy completito por la mañana en Mendizorroza con la afición del Alavés y por la tarde en Anoeta con la de la Real Sociedad y como siempre lo pasamos en grande por Tierras Vascas también. Veremos los mejores goles, las pifias más sonadas, momentos históricos y muchas cosas más. Pero antes, vamos a repasar la jornada en tan solo un minuto. Vamos con la sección en la que enlazamos a los futbolistas mediante seis grados de separación. Estos son los protagonistas de esta semana. Atentos. Jornada tras jornada disfrutamos de goles y más goles y es que en la Liga Santander el espectáculo está asegurado. Vamos a ver los que para nosotros son los mejores tantos del fin de semana. Buscando las mejores imágenes de la Liga Santander, a veces nos encontramos con alguna pifia que otra y es que las cosas no siempre salen como uno desea, como en la vida misma. Y hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la semana que viene con muchísimo más. Esperamos y deseamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Adiós. Bienvenidos a la Liga News. Durante los próximos minutos repasaremos todo lo que está sucediendo con los equipos que conforman la mejor liga del mundo, la Liga Santander. Esta noche estaremos muy, muy atentos a todo lo que ocurra en el Camp Nou. En juego, el cuarto semifinalista de la Copa del Rey. Ya conocemos a tres semifinalistas, son el Sevilla, el Eganés y el Valencia. Solo queda uno y será un equipo de la ciudad de Barcelona. Esta noche el Barça recibe al español con la obligación de levantar el 1-0 de la ida y para ello contarán con su flamante fichaje, Coutinho, que podría debutar hoy con los de Valverde con el equipo en el Camp Nou. Y una leyenda azulgrana, como Ronaldinho, le ha dado una serie de consejos. Al gaucho siempre hay que escuchar. Así arrancó el milagro. Parecía imposible, pero sucedió. El Eganés accedió por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa del Rey. Y lo hizo nada más y nada menos que eliminando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El campeón de la Liga y de Europa vive el peor momento de la era de Zidane. Los pepineros de Garitano siguen creciendo a pasos agigantados. Al igual que el Real Madrid también estuvo muy cerca de quedarse fuera, el Valencia, sin embargo, finalmente lograron su pase a semifinales. Tuvo que ser en una dramática tanda de penaltis que dejó fuera al Deportivo a la vez y que convirtió en un héroe al portero valenciano, Jaume Domenech, que sueña con ganar un título con el equipo de su vida.